Hola amigas y amigos, en esta ocasión les traigo este pack, doble pack de Doctor Strange In the Multiverse of Madness, o el multiverso de la locura, pues ya este ya lo hemos visto un buen rato en las tiendas La verdad, pues me parecía interesante, pero no tanto como para comprarlo inmediatamente Vamos a pasar a checarlo, a ver, pues vemos aquí que en la ventana vemos a ambos personajes Tanto la figura como podemos ver también a los actores, ¿no? Muy muy bonito, la verdad, aquí está muy bien, me gustó mucho la combinación de colores que utilizaron Rojo con azul, Titan Hero Series de los señores de Hasbro Aquí podemos ver, pues es más o menos lo mismo, pero aquí ya podemos ver al buen Wong y a América Chávez Muy bien, de este lado podemos verlo, pues lo mismo exactamente Y de arriba, bueno, aquí también otra vez Doctor Strange, ¿no? Que pues básicamente es el protagonista, es el prota de la película Aquí vemos otra vez, los vemos a los dos Muy bonita ilustración Y podemos ver aquí que dice Con la ayuda de la bruja escarlata, el Doctor Strange debe luchar para proteger la realidad de un siniestro pillano mágico Eso es todo, ¿no? Vamos a pasar a desempaquetarlo, amigos Bueno, pues aquí ya salió el pack Vemos que aquí se quedó nada más la caja Algo que me gusta de este Titan Hero es que es muy fácil Realmente nada más fue cortar un par de UX y va para afuera Y pues la caja se conservó, ¿no? La verdad la caja está muy padre Me gustó que se conservó, no me gusta que no hay ventana Ya sé que es ecología, pero sigue sin gustar Aquí salió pues este papelito Que pues siempre traen alguna cosita aquí Que tiene un montón de palabras en diferentes idiomas Que realmente no nos interesan Pero yo me imagino que es un requisito que le ponen a los juguetes Aquí ya podemos ver al pack Se ve más padre aquí Porque pues aquí ya podemos ver las figuras completas Entonces aquí ya nada más es cosa de liberarlas Que pues miren aquí el amarradero que trae esta cosa A ver, vamos a ver Se va una Se van dos Se van Se van todas Ya se fueron Bueno, no, aquí también en los pies hay No es tan ecológico este empaque Porque si hay bastantes amarras Ay, mire, ya está azotó aquí Vamos a ver Bueno, aquí ya quedó nada más el fondo Que pues el fondo está padre, yo creo que está muy conservable Bueno, pues vamos a ver primero A la figura del Doctor Strange Bueno, aquí podemos ver Ver a este personaje Pues sí, vemos aquí sus canitas, ¿no? Sus canitas tan características El trajo del caballo es bastante bueno Es bastante bueno El perfil, miren que bien, que perfilazo Se le ve distinguido al buen Doctor Strange No sé, hay algo en la expresión Siento que se ve como Como que hay algo que no le parece, ¿no? Al Doctor Strange No, no, no sé Como que estoy estreñido Estoy estreñido Sí, sí, como que hay señal de estreñimiento En su mirada, ¿no? No sé, bueno, y aquí pasamos a ver Que pues tiene aquí su super medallón Todo, la verdad Todo el trabajo del traje es muy bueno Aquí sinceramente parece aquí como de Batman No sé Parecen las alas, ¿no? ¿Quién sabe, no? No sé Podemos ver aquí pues todo el detalle, ¿no? Está muy bien Aquí hasta se ven como que los pliegues de la ropa Muy, muy bien, la verdad También más pliegues Está muy bien trabajada, ¿no? Miren aquí los guantes Muy, muy bien Se ven aquí como cabetes Este, no Muy, muy padre El cinturón Pues, digo La verdad no me acuerdo muy bien Cómo se le veía el cinturón Pero también tiene muy Un muy buen detalle Me gusta mucho el esculpido De toda la figura Incluso las figuras Las manos Está padre que Pues una es Es abierta Así como que Ah, echando el hechizo Jaja Y la otra está cerrada, ¿no? Incluso aquí pues Podríamos ponerle algún accesorio, ¿no? Algún martillo de Thor Alguna cosa así, ¿no? Está padre Está padre Le puedes poner otra cosa, ¿no? Por detrás podemos ver Pues sí, más detalle, ¿no? Muy bien detallado Se siente de buena calidad Incluso miren aquí Hay una especie de textura, ¿no? Hay una textura Se siente Se siente bastante bien Igual aquí, miren Más detalle del cinturón Un cinturón raro Pero está padre, ¿no? Todos los dobleces Los pliegues Muy, muy bien Aquí vemos incluso el cinturón Pues aquí hay una como correa, ¿no? Pues realmente esto Lo tiene como amarrado, ¿no? Y aquí pues tenemos Que es como una especie De gabardinita, ¿no? Que pues aquí Pues bueno, ya parece Que Hasbro está haciendo esto, ¿no? Es un característico, ¿no? Ya no le ponen una Pues un completo Sino que pues lo separan En las piernas, ¿no? Se ve un poco raro Pero pasa Podemos ver también aquí Las super botas Ahí están padres, ¿eh? O sea, incluso tienen aquí Se ven las cebillas, ¿no? Para cerrarlas, ¿no? La verdad El detalle está muy, muy padre Aquí podemos incluso ver también La misma textura que vimos en el hombro Como porosito Está padre también Me gusta bastante Podemos ver que eso sí No le pusieron nada de suela Desafortunadamente Como vemos Es de China Como todos los juguetes Y pues muy bien En general, muy bien Miren la barbita de candado Aquí pues obviamente Un poquito de defecto de pintura Eso pues es inevitable Bueno, vamos a ver Las articulaciones Uy, como Pues como que no No, pues miren Doctor Strange Nada más va a girar hasta allá Y hasta acá No, no De plano Por el cuello No, no se puede O sea, te dice que no Apenas Que sí No te va Pues no, no No tiene nada de juego Para decir que sí, ¿eh? Nada más te dice que no Y te lo dice de malas Como que no de muy, muy buenas No de muy buena gana No, la cabeza deja mucho a desear El brazo Ah, miren El brazo pues abre Tiene un poco de articulación No abre mucho Miren hasta ahí Se quedó Nada más Rotación Y pues bueno Aquí afortunadamente Tenemos en la muñeca Porque como les digo Pues aquí le podemos poner Algún accesorio ¿No? Pues sí Va a abrir muy poco Pero pues va a rotar Y va a tener un poco De articulación en muñeca Como ya sabemos Pues éstas no tienen nada En pecho Ni en cintura Vemos una patada Normal No, no nada espectacular Pero bien Podemos ver Un poderosísimo Split Ese sí Mira nada más Aquí sí se puede poner Mi Doctor Strange Uno Uno Dos Tres No, este sí se puede poner Ejercitar ¿No? Sí, aquí está Está muy padre La articulación del Split Aquí para atrás Sí, miren Nada más es esto No hay más Y párale de contar Ya sabemos que Titan Hero Pues nos deja De ver mucho En articulaciones Pero el esculpido Pues es muy bueno La verdad Esta figura está Muy muy padre Me gustó Me gustó bastante Amigos Vamos a pasar a ver ahora A la Bruja Escarlata Bueno pues ya la tenemos aquí En todo su esplendor La señorita Scarlet Witch Bueno se supone que es La actriz Elizabeth Olsen De la que pues todos somos fans A todo aquel que nos gusten las mujeres Yo creo que Yo creo que somos fans De Elizabeth Olsen O sea La verdad es encantadora La mujer A todos nos encanta Y hablo por mí mismo Me fascina Y bueno aquí podemos ver Pues el detalle ¿No? La tiara Que pues está padre el detalle ¿No? Le hicieron aquí como Su formita de la tiara El cabello Uy pues no Bueno o sea Tiene buen detalle Pero Pero eso así como que Parece que le da el ventarrón Como que no No me encantó No No me fascina El trabajo del cabello Pues me hubiera gustado más Que fuera caído Una caída normal Como pues es como La vemos normalmente ¿No? No me gustó tanto Ese ventarronzazo Que le aventaron Y pues la expresión Pues la verdad Está bien hecha Es una buena expresión Creo que Creo que sí se ve Hasta como Que está como concentrada Me gustó Lo que el trabajo Que le hicieron en la pupila Verdaderamente aparece Como que brilla Se ve bien Me gusta Me gusta Las cejas Pues sí O sea delgaditas Pero finitas Pero se ve bien Incluso las facciones Son suaves Aquí lo triste Del asunto Pues es que no se parece A la actriz ¿No? Lo que todos queríamos Era que se pareciera A Elizabeth Olsen Que pues es aquí Es una diosa Del Olimpo La verdad Bellísima Y pues esta figura Pues deja mucho A desear en eso ¿No? No es una fea figura Pero no se parece Creo que ese Ese ha sido clave Para que pues este pack No haya sido Tan popular Como podía haber sido ¿No? Pasando al Pues a toda la parte Del pecho Podemos ver aquí Esta Pues sí Todo este Este Pues como adorno Que tienen ¿No? Aquí también hay Un pequeño problema De pintado Porque en la película Veíamos que pues aquí Se ve como Pues estos son como Agujeritos ¿No? Que tiene su traje En los que se le ve Pues piel ¿No? Aquí se ve Se ve aquí Que tiene Son pues sí Como hoyitos Que tiene su blusa En los que tendría Que mostrar piel Entonces aquí Pues con un poquito De pintado Se podría corregir Es una pena Que no nos lo hayan dado En general El traje muy bien La textura Igual esta textura Es muy similar A la que tiene El Doctor Strange En los hombros Y en la gabardinita Me gustan mucho También sus pliegues Están muy padres También aquí Todo pues sí Todo lo que son Las rayas Los pliegues La textura Que tiene La blusa De la bruja Pues se ve Bastante bien ¿No? Aquí podemos ver Pues sí También hay un nivel De detalle Importante Este pues no No sé si esto Es una especie De no No es un cierre Pero más bien Es como que Una blusa completa Pero se ve bien Otro detalle Que me gustó Es aquí las manos Igual aquí también Está como que Una mano Haciendo el hechizo Y la otra también Bueno aquí Si las dos manos Son exactamente iguales Eso está Está padre ¿No? Como que Como que está conjurando Alguna especie de hechizo Encantamiento Muy bien Sí Está muy padre O también parece Como la señal No sé La Britney señal O no sé ¿No? Algo así ¿No? O de rock ¿No? No sé Que viva el rock and roll Bueno sí Tiene muchos usos ¿No? Bueno vamos a ver Este Pues sí Aquí también Pues vemos el Pues también la como Gabardinita Está igual que la del Doctor Strange Que se abre de acá La misma textura La misma textura Más o menos De unos lados Lisa De otros lados Textura Creo que eso está Padre Me gustó Cómo lo manejaron Me gusta esta curvatura De su espalda Creo que se ve bastante bien Se ve bonita Me hubiera gustado Que tuviera un poco Más de trasero Está como muy Muy derechote Y pues sabemos Que la señorita Olsen Pues sí Tiene un poquito Más ¿No? Es algo un poquito Más agradable A la vista ¿No? Y bueno aquí Vemos también El detalle De su pantalón Vemos aquí Pues todas las arruguitas Estas Está muy padre ¿No? Aquí como que Se la arrugó En el área De las botas Sus botas También Pues padrísimas ¿No? También Totalmente negras Pero sí se ve muy bien El detalle De la bota Incluso aquí Vemos unos Pues unos como Cabetes ¿No? Bueno no son cabetes Son También son como Hebillitas ¿No? Como los que tenía Doctor Strange En las botas Pero más arriba O sea se ve Bastante bien Me gusta que también Pues conservaron El taconazo Que la mayoría De estas figuras Femeninas tienen ¿No? Eso me gusta Y también Vamos a Marvel 2022 No tiene suela Tampoco Pues en general Una figura Bien lograda Me gusta el cuerpo ¿Eh? O sea me gusta mucho Lo delgado De los brazos La curvatura De su espalda Su abdomen Pues sí Plano Pero no tan plano O sea Tiene una planicie Normal ¿No? No es así como Como algo anormal Que esté planísimo ¿No? Me gusta mucho Todas sus curvaturas Tiene bonitas formas Está muy bonito El molde Me gusta Solamente Pues lo que yo le cambiaría Sinceramente Es el cabello Insisto Una caída natural Y pues la cara ¿No? Definitivamente Pues no sé No sé A lo mejor En algún momento Me animo a tratar De modificarle la cara O a cambiarle la cabeza No sé Voy a ver Qué tan posible es ¿No? Pero bueno En general La figura Muy bien Muy lograda Me gustan mucho Todas sus formas Todas sus texturas Vamos a ver Articulaciones Pues aquí vemos Que pues esta A pesar de que Tiene el pelo Del ventarrón Sí Sí se avienta La exorcista Esta sí Puede ser Este tipo de cosas Sumamente extrañas Que no se ven Nada bien Y esta sí Tiene un poquito De juego Esta sí Te dice que sí Que bueno Porque la señorita Olsen Sí nos tiene que decir Que sí ¿Cómo que no? Bueno Ahora vemos El brazo Ah Este sí Este sube un poquito más Que está muy padre Eso me gusta Hasta como que Traen aquí el poder No Y lo va a aventar No Sí Está padre Me gusta el brazo Está un poquito mejor Que el Strange Vemos que pues aquí No tiene nada De articulaciones Pues sí Es poco Y aquí también Pues sí Ya sabemos Que los Titan Hero Normalmente los Splits Son muy buenos Pueden bailar El payaso de rodeo Y todo ese tipo de cosas ¿No? Y para atrás Pues también igual Pobre como el señor Strange Y nada más Nada más Porque ya sabemos Que estas figuras Pues no No dan para más Pero en general Pues yo creo Que está Está posable O sea Sí me gusta Verla así Por ejemplo ¿No? Digo que va a aventar Un poder O no sé Está Está padre Me gusta Me gusta Pues ya pasando Ya pasando a verlas Pues juntas Aquí las tenemos Las dos Podemos ver Que pues sí Hay un No sé Yo no estoy tan seguro Me da la impresión De que en la película Se ve más bajita La actriz Que Doctor Strange No creo Que haya una relación Tan cercana De tamaño ¿No? Creo que En relación de aspecto No está tan fiel A la película Porque Elizabeth Olsen Pues no es tan alta ¿No? Y este actor Pues sí Es altito Ahorita no tengo el dato Pero Pero sí Es altito No creo Que esta sea La relación De aspecto Correcta Pero funciona ¿No? Está bien Pasa Pasa Y pues sí Aquí parece Como que se van a echar Se pone a echar Acá un tiro ¿No? Poder Hechizo No está Pues sí Está bueno Está padre Me gustan las figuras Está divertido Amigos No sé Qué les haya parecido En general Creo que bien La verdad Yo pensé Que me iba a gustar Menos este pack La verdad No No me acababa De emocionar Tanto Pero no Ya teniéndolo En las manos Sintiendo la textura Me gustan las figuras Creo que Creo que está bastante padre Creo que sí lo consiguen A un buen precio Es una excelente compra Amigos ¿No? En estos días Pues ha de bajar De precio Insisto Yo ya lo compré Baratón Y yo creo Que es muy comprable A lo mejor Te digo Pues modificándole Un poco la cabeza A lo mejor Cambiándosela Por otra ¿No? Digo O si son de los que les gusta Hacer customs Pues yo creo que aquí Hay mucho trabajo ¿No? Se le puede hacer mucho A esta figura Pues nada amigos Pues gracias Por ver este video Espero Pues hayan disfrutado El pack Espero consiguen Pueden comprarlo Pueden comprarlo Adquirirlo Sumarlo A sus colecciones Gracias Muchas gracias Si se pueden suscribir Se los agradecería mucho Si le pueden dar like Pues se los agradecería Aún más Muchas gracias Por vernos Amigos Hasta la próxima Amigos 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 Gracias.